¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Hardcore Dragon En este capítulo chicos, lo que vamos a hacer es Comenzar a crear una zona para aldeanos Cierto que me iba a fijar si podía encantar La puta madre Ya me llevé como por delante como siete veces la porquería esta Los libros encantados Le podría poner atracción a la pala Me la voy a dejar, pero el otro no El otro, el Supreme Fire Aspect este Lo voy a dejar arriba y qué sé yo Subimos 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 Perfecto Encantamientos Subimos Perfecto, me voy a encantar Baja la pala y después le meto el de atracción y paila No, no se puede encantar Pero había algo para desencantar, ¿no? Ench No Había Creo que esto es una Disenchanter A ver cómo se hace Hijo de... Con un Draconic Core No es tan difícil No es tan difícil Pero claro, no sé si se hace con... Vale Se hace con libros encantados, librerías Me lo puedo craftear... Me lo voy a craftear en este episodio Es más Me voy a craftear en este episodio Y... Vemos qué tool Es más, tendría que haber de hacérmelo ahora Porque tengo que tener... Draconium, ¿no? Es más El Draconium está aquí ¿Aquí abajo? ¿Aquí arriba? Sí Eh... No Draconium Mingotes, ¿no? Que se hace con... Eh... Cocinando Draconite A ver Cuatro No sé... No sé cómo... Cómo funciona esto Por cierto Me hice la zona de hornos Y me había hecho yo Detrás La zona de hornos ¿No? Aquí Sí Tengo que hacer unas escaleras Por cierto, ¿eh? Y aquí va a haber una cocina Eh... Me pongo los cuatro Draconium Oro Esto Y esto El plomo es súper importante Vale Esto después le voy a hacer unas escaleras bonitas Pero De momento Así se va a quedar Eh... Tiramos esto Agarramos esto Ponemos esto Y ponemos esto aquí Perfecto Mientras tengo encendido Estoy en disco Eh... Voy Arkham Arkham Puñetas Bueno Hasta ahí llegó Eh... Lea The Roycraft Roy, 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 Roy Aquí Está muteado Arkham Vale Aquí va el plomo Y los lingotes normales Creo que los puse por arriba Sí Que no tengo nada Por cierto Porque todo va para atrás Pero Sirve Eh... Necesito entonces Ahora Me pone Estoy en discord Está en la sala Chicos, eh No se asusten Creo que está como Muerto ¿Puedes hablar? A ver si lo buggeé Esperen ¿Arkham? ¿Hola? Uff... Uff... Está re buggeado No en plan No en plan No en plan No en plan chiste Creo que está re buggeado Mal Estoy viendo si pone algo en discord O vuelve a entrar a la sala ¿Arkham? Algo me está pegando Vale No se me acerco Por esto Ahí está ¡Hola! Ah, ¿ya? Ahí está Ahí se te escucha Lo... ¿Qué susto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo de escucharse Escucharse Sueño de niños, ¿no? ¿Arkham? Ahí se marchó Para no volver Nunca más ¿Qué pasó? ¿Todo bien, bro? ¿Dónde? Es que voy a abrirlo No sé qué es el problema ¿Eh? No creo que esté Ahorita Si me escuchas Voy a abrirlo Desde el disco original Porque estoy ahorita En el... Opera Dale, bro B, B B, B, B Dale, B B, B No, digo B Que justo se había cruzado Alguien aquí adelante Chicos No le presten atención A lo que dije ¿Vale? El tema Eh... Necesito diamantes Y... Otras cosas más Varias Para hacer esto Así que Creo que necesito Un diamante Eh... 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 Para el Draconic Core Esto debe necesitar Energía del Draconic Evolution ¿Eh? Así que No se hagan muchas ilusiones De lo que vaya a pasar aquí Es más Ya ni me acuerdo Que estaba haciendo esto Librerías Mesa de encantamientos Esmeraldas Y acá oro Madre mía Esto cuesta... Cuesta lo suyo Uno, dos, tres Y cuatro Y tengo más oro abajo Así que no es problema A ver Esto en las esquinas Sep Esto aquí Sep Y esto aquí Y tenemos el Draconic Core Ahora necesito una mesa De encantamientos Esmeralda Que creo que son dos de Esmeralda Eh... Esmeralda Dos Libros encantados Y librerías Librerías Tengo libros No Librerías Tengo Literalmente Libros Pues... Y libros encantados Mira me llevo dos Uno Y dos Esto lo tiro Y ahora Uno, dos, tres Para las librerías Uno, dos, tres Y... Uno, dos Y tres Y ahora madera Que de madera necesito seis Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Este orbe Creo que era el que estaba bogeado Así que no lo necesito Es más lo tendría que desencantar Para desalmar ahora en la mesa esta Para obtener lo que necesito ¿Vale? Sacamos las tres librerías Hacemos Taka, taka, taka Taka Eh... Tuki, tuki Eh... Libro encantado Libro encantado Y el Draconic Corea Y tenemos el desencantador Esperen que voy a agarrar esto Y voy a ver si lo puedo meter aquí Esto sí Y esto también Esto Perfecto Y me dio una cantidad de energía Que flipas Creo que lo maté Hacemos No se asusten Sí, lo maté En efecto lo maté Eh... Bueno Este... El agua El agua es súper traicionera Porque los efectos de deshidratación Tienen que ver directamente con el... Con el calor Y no sabes bien si te estás... Sí, te estás deshidratando Hola, Arkham ¿Todo bien? Ah, bien Hace tiempo que no me metí al disco original Y funciona mejor ¿Viste? Pero mucho mejor Hasta se te escucha más hombre, ¿sabes? O sea, se te escucha más... Más... Con más voz Con más voz de hombre Es porque estoy... Es porque estoy... Estoy romp ahorita Ah, vale Eh... ¿Cómo funciona el desencantador? A ver Ah Meto ¿Desencantador? Sí Me hice el desencantador Del... Draconic Evolution Ah... Ya Yo creo que perdí mi pano No, yo nunca... Yo nunca supe cómo hacer eso Porque cuando lo activé Se me crasheó el juego Ya no puedo entrar a un mundo que me había hecho A ver A ver si va a elevar Es el mío A ver No hay muchas posibilidades De que tú... Che Voy a parar de hablar Voy a hacer la prueba Y... Para no cagarla, ¿sabes? Porque... Capaz de que digo algo y... Y se me va la mierda Nos metíamos a High Pixel Y jugábamos el de zombies Que te digo Que se parece al... Al Carlos Dutti Eh... A ver Me parece distraer Y me aparecen como dos viñetas abajo Pero claro No sé qué es O sea Me aparece No se me buguea nada Pero al momento de tratar de extraer Como que me pide algo, ¿sabes? No me preguntes Porque yo cuando... Directamente cuando lo abrí Pum Se crasheó Se crasheó el juego Así que yo ya... Yo no supe qué pedo con eso Yo no me lo creé ¿Y qué es esto? Ah, este perro Lo crafteé Puse la mesa La abrí Vale No, no funciona No funciona con lo que quede Pero puedo sacarle los niveles de experiencia A las cosas que estén encantadas Por ejemplo Si meto esto aquí Ah no Con libros no sirve Qué bien Pues... Todo lo que tenga encantado Que no quiera tener encantado Lo meto ahí Y... Me quedo con todos los niveles de experiencia otra vez Es más Este pico no lo uso Así que supuestamente Si tuvieras este... Un mod que te pone las cosas de las versiones nuevas Te pondrías el afilador Y te quita los niveles de experiencia Lo que no quisieras Afilador era Cierto Lo tengo en español Podsol No, no lo tengo O sea, lo tengo en la 1.12.2 No me acuerdo qué versión era No, es que es un... Ya es algo nuevo Pues Vale Yo te dije Si tenías el mod Te lo podías hacer Te lo podías hacer Por cierto, Arkham Con Twitch Prime Te dan esquí gratis Sí, pero no tengo dinero para eso Si no, ya lo hubiera hecho Oh Bueno, después... No te da la pensación de que yo ya lo hubiera hecho Sí Sí Si pudiera, pero no puedo Bueno, entonces esta pala no me sirve para mierda, ¿no? No Es más Ah, te comento que es lo más gracioso de todo Que no es que te devuelve este desencantado los niveles de experiencia que gastaste Te lo roba No Te lo roba Y esa parte también no te la acordabas Digo Y te dije que no Te dije que le quitaba los encantamientos Pero te daba la experiencia O una parte Pues me comí hasta los huevos, Arkham Por cierto, después de esto... Ah, te vio un tipto, ¿verdad? ¿Hm? Antes de que yo llegara había un flamexol, ¿no? Ah, flamenco, sí Es antigüísimo del canal Creo que fue uno de los primeros del canal de YouTube Que también estamos en YouTube, por cierto Sí, tú me dices que mi voz es de hombre Escucho el directo y tengo una voz de niño precoz A ver, tienen voz más de hombre que muchos hombres que he conocido, ¿eh? Y hombres 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 Así que tendrías que sentirte bien Dices que es viejo Pero solo el único mensaje que he agregado aquí es ese No, no O sea, en Twitch Es nuevo Dijo que se iba Que iba a entrar al Twitch Pero en YouTube Creo que lleva como tres años Flamenco en YouTube Cuenta creada el 11 de marzo del 2020 Siguiendo desde hace 34 minutos Al huevo Eso es todo Por cierto, comparte el directo, señor Señor ¿En dónde quieres que lo compartan? En Discord, en Twitch Es más, ¿viste que ahí abajo de Twitch aparece una pestaña que dice compartir? Que es como una cajita ¿Compartir? Sí, dice compartir Al lado de denunciar Que por cierto, ni se te ocurra No te preocupes, yo lo había hecho Sí, ya lo sé Me dijeron que era nula Porque me había pruebas Sí, había pruebas insuficientes Exacto Ah, era compartir Twitter lo tengo baneado Quien sabe por qué Porque no le puse mi número de teléfono Facebook ni me meto Es un montón El B El B que no sé qué sea Reddit no me gusta ¿Qué es Reddit? Y ya No sé Pero la verdad no sé Solo sé que lo usa el... ¿Cómo se llama? El Dev Pero no sé qué es la red ¿El quién? Yo me estoy volviendo adicto a Pinterest Fuera de coño ¿A Pinterest? Sí Es una plataforma Bueno Miro mucho de D&Dart En mi tiempo libre Y ahora estoy viendo Pinterest Pero Es porque yo cuando era más joven Creaba personajes Yo cuando tenía 10 años Jugaba en el Paint Y ahora los chavos que tienen 10 años Juegan O Free Fire O juegan Fortnite Se está Se está amadreando cada vez más Las generaciones nuevas Hasta que va a llegar un punto donde Mira Nunca pensé que me iban a sentir A servir tanto las botas de ¿Viste las botas que tengo Que me hacen caminar en el aire? No Estoy buscando servidores del De Minecraft Vale Del Minecraft Fíjate Fíjate Con el Con la cabeza del dragón Fíjate En mi canal de YouTube Hay una serie que se llama Topos de Minecraft Fíjate si el servidor ese Que en el que estamos ahí Sigue abierto Porque era un muy buen servidor Y andaba bien Topos de Minecraft Exacto Pero Big Mac ya volvió a abrir el servidor No sé si lo tienes hasta adentro No Big Mac lo abrió pero para los colegas de la De la Game House Habría Habría Pero habría otro ¿No? Habría uno Perdón a él Jugando y uno Y cuatro más creo ¿Son esos? Y luego dijo Se volvió a abrir Ah Entonces varía mal ¿Por qué no simplemente te vuelves a instalar el de4dez y traes nuevo contenido Ya que es nuevo año? De4dez O más bien traes O más bien trae contenido antiguo Porque si ya juego el de4dez Güey Si de pedo estoy subiendo contenido al canal de YouTube De pedo estoy haciendo directo Yo tengo que volver Tengo que hacerme la costumbre De que cada vez que voy a jugar un juego Aunque sea sin audio o cualquier cosa Abrir el canal de Abrir directo Porque Paso mucho tiempo al pedo haciendo cosas de juegos Y Y sin transmitir ¿Sabes? Por ejemplo El Genshin Impact me lo pasé casi todo ¿Eh? Si en listas de reproducción están todas las series que he hecho Ark Fall Guys Pandemius Es vieja la serie Karma PC Dual Play Dual Play 3 y solo dos episodios Nice Y Petrol Servidor Díselo a Big Max Me debe una serie el cabrón Pero más bien Técnicamente No fue todo Sino que Hubo gente que Ya no sé Lo contaba la semana Que se habían pasado todo el juego Y ya estaban volando Ah bueno Eso pasa muy seguido Che y si simplemente Porque estos bloques no se van A menos que los golpee Y si hago la La ciudad de los aldeanos en el aire Así flotando Que simplemente A ver Pues se podrá A ver M.H hardcore dragon temporada 2 Inchilipa Tate Si Ah y aquí está el Iba a traerlo hoy, pero me acordé que tenía que subir Minecraft Un episodio de TFT El TFT Todos súper hypeados con el TFT Y nunca nada Hay una serie que te recomiendo que veas de mi canal Que se llama Un dragón en el espacio Qué bien que me lo pasé en ese mapa macho Lloré cuando perdí, pero qué bien que lo pasé Ah, cierto Bueno, se nota que nunca borré Ah, bueno, pero el Creative Destruction lo jugaba con gente No estaba tan mal Ah, menos mal Titanes de Minecraft Sound Minecraft Mod Historia, qué bien Ah, esa era la serie Bueno, Flamenco, si estás viendo Esa es la serie, la última serie que hice con Peri Creo Maldad y Bondad Ah, es Haco de Dragón 1, 32 episodios Maldad y Bondad fue la primera serie con mods que hice Minecraft Super Seiya De mods Maldad y Bondad Part 2 Seiya Seiya, le pusiste Seiya Seiya, bueno No teníamos moderadores en ese tiempo Super Seiya Explore Crab Nuts Packs Ah, era, aquí está Dos episodios Un dragón en un Yo ya veo que voy a estar caminando en el aire Macho, me voy a caer al precipicio Voy a dejarme algún agujero en algún lado Es que estoy haciendo Oye, pues sí, es cierto, ¿verdad? ¿Qué? Desofíos de la suerte ¿Cómo jugar Lucky Bloss? ¿O que nomás es un mod? Sí, pero tienes que poder entrar en un Aternos normal Ah, es cierto Si no Créate No, si no, créate tú El servidor de Aternos Que se hostee Que se genere en tu región ¿Cómo que no puedes? Es que tengo Cuatro gigabytes de internet ¿Y qué tiene que ver si el Aternos es online? Por eso, cuando hice el Aternos Sí Todos tenían lag Un chingo de lag ¿Pero por qué? Si no tiene nada que ver con tu PC No sé Pero cuando yo lo creé Y invité al Gohan Tenía un montón Mal de lag Y ambos de él Y me han ido ¿Sabes qué debe de ser? Que se genere Se genere el borde de una región Tu Aternos Eso pasaba Pero ¿Dónde mierda vives? ¿Dónde vives? En una casa No, pero Por suerte con techo ¿En qué país? No vivirás en una isla ¿No? Quisiera vivir en una isla Déjame decir Ahí no llegaría el coronavirus Ah, bueno El coronavirus llega Vos dejalo que el coronavirus llega A donde vos quieras El coronavirus llega Llegó Ha llegado Y llegará Y seguirá llegando Por los siglos de los siglos Amén Llegó a llegar Y llegará Amén Llegará Y vos que nos estás viendo Va a llegar el coronavirus No, que el otro día Estaba escuchando el noticiero Dice que solo en Argentina Hay mil y pico de cepas De cepas nuevas Ya se crearon dos vacunas Si las van a tener que volver a hacer Para el año que viene Yo no sé Qué tan contentos se ponen Tengo miedo De que esa madre Vaya Vaya a mutar Y vayamos a hablar Madre No, es que es lo más posible El índice de mutación Pasó Un virus normal Tiene un índice de mutación De 0.75 El coronavirus tiene De ¿Qué? A mí me daría A mí me daría lo mismo Si nosotros nos muten Nos convertimos en zombies Y vale madre Mientras no muten Hacia los animales No hay pedo Que se extinga la humanidad Que vivan bien los humanos ¿No? Que se extinga la humanidad Primero Me huevo Que miedo Oh Hay un seguro Que tiene a Pixelmon Y era un post Sin ver Algo de así Yo jugué A una serie de Pixelmon Hace mucho Mucho tiempo Y está todo Creo que estamos En tu infancia Creo que hemos jugado Con un Un este ¿Cómo se llama? Pixelmon Yo he jugado Pokémon Lucky Blocks ¿Ah, sí? Sí No gané una Pero No sé por qué Lo puse en un servidor Bueno, en un servidor No, en un pack De mocks Que yo tenía No sé por qué Se me ocurrió La idea De hacer un Lucky Blob En mi casa ¿Qué fue lo que pasó? Abrí el Lucky Blob Me salió dinamita Y vale madre La casa Y como en ese tiempo No hacía los espaldos Me acuerdo Que era un niño Era un chavo Todavía Un niño Ajá, un niño Me acuerdo que lloré De que Ah, mi mundo Mi mundo Yo me acuerdo Yo abrí a Chance Qs Y los primeros Los abrí en mi casa En vez de Lucky Blocks Los Chance Qs Son azules Y giran en el aire Son más bonitos Pero Sí, sí, sí Pero como petan Los hijos De Vale Está como El mod de Pandora Pandora ¿No? Sí Ese está bonito Che, las fotos Estas Sí, se gastan Hola, chicos No he puesto Ningún servidor Chido ¿No tendrías uno Por ahí? ¿De qué? Porque creo que Todos los que tengo Son de Servidor Creo que todos los que tengo Son de Conozco un amigo Que tiene un servidor El GOM Merece Que nos vio el otro día Tiene un servidor De mods Y Pero el tema Es que Lo cierra Cada nada Lo cierra Lo andan cerrando Ese servidor Me encanta Como simplemente Puedo entrar Un par de tiempo En el servidor Y hice más que ustedes Dos en dos episodios Ah, perdón Fueron tres Che, ¿Cómo? ¿Te acordás Que una vez Un chico vino Y dijo Una forma De Miniatura No Una forma De De ver Los La puta madre De ver La luz La iluminación En el Minecraft Me estoy ahogando Ay la puta madre Sí Había De hecho En Minecraft Sí Este Configuraciones El brillo Lo metes al máximo Hasta donde se pueda No, no No es el brillo Es que Quiero ver Donde puse Los bloques Esos de mierda Que los invisibles Sí Porque siento que me voy a morir Muchas veces por tonterías Muchas, ¿Eh? No me acuerdo No me acuerdo Pero sé que se ponía La barrera ¿No? Se ponía como Para no pasar Pero no me acuerdo T Creo que era Eh Creo que era No T Barra Help A ver Eh Taba escribieron Comando Autocompleta Ah Vale T Barra Eh Uff No, no, no 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 Chiquitito Más bonito Eh No sé qué hacer Eh Gracias Fernando Ramírez Dale F3 Hay muchas opciones En una De ahí está En el F3 No, pero el F3 es Aparece Botania DebugPie Astral Sorcery No, no aparece Es que Era uno De iluminación Me acuerdo Yo Lo dijo Por YouTube La puta madre Lo sabía ¿Qué pasa? ¿Dura un poco? No mames Que dura un poco ¿Me acabo de caer? Estoy hace 15 minutos Este es mi líder Este es mi líder Uuuu Uuuu Cabeo No duro nada No están Cayó de la tiempo ¿Qué? ¿Sabías Que si los saques Del subir Val Desaparecen A no ser que los tengas En creativo Tengo que tener puesta La gota Su puta madre Menos mal Que no subí Se degenera No Hubiese Tengo que tener la gota ¿Para que se degenera? ¿Eh? Ah no Tengo que tener la gota Se degenera Es que A ver La gota Me mate Bueno Y ahora Tengo que poner Algún día quiero hacer ¿Qué? Algún día quiero hacer La brillante idea De encuestar Encuesta de De moderadores Te voy a encuestar A mí mismo Quiero ver Qué me dice Mi yo ¿Cómo era ¿Cómo era El comando De Ghost? Ah no 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 Fernando Fernando Es que le vamos a tener Una versión más Más antigua pues Porque hay mejores No porque Cuando cree No porque Más estabilidad No creo No cuando cree Este pack de mods Esta era la versión Más nueva Que soportaba mods Tengo que crear Un pack de mods Para esa versión Para Maldad y bondad 2 Pero Va a costar Va a costar Porque los mods De la 1.16.2 Necesitan Necesitan Un huevo De cosas Porque los de Mojang Alteraron Los Alteraron Los códigos De minecraft Para que fuera Más sustentable Ponerle mods Pero así Lo hicieron No podés poner Mods Que sean Ahora la compatibilidad Por así decirlo Es más difícil Llegar a que todos Los mods Sean compatibles Pero una vez Que son compatibles No te tiran Ningún error ¿Se entiende? Así que Hay que ver Hicieron un soporte Para mods Que todos decimos Que eso se tenía Que hacer Y está muy bien Pero Se cargaron Se cargaron Mucha jugabilidad Ahora no es lo mismo Hacer pack de mods Como era hacer antes Gracias 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 Es más Es la primera vez Que tengo tantos likes En un directo Sin dislikes Wey No, no, no Tú no Arca Ya Ya tienes dos Te pusimos dos Los quiero mucho a todos Parvada De degenerado Dijiste pene No sé ni para qué hablo Mejor me quedo callado Es más Creo Que tendría más visitas En tanto en Twitch Como en YouTube Si me quedo callado El Force Atacar de morir Ah, sí, ya lo sé El Sí Es que No sé si hicieron Un soporte para bots O un soporte para el forge Que sea Si es un soporte para el forge Mucho mejor Porque casi todos los mods Hoy en día Usan forge Hay un servidor Que solo tiene mods O virgo Sí Es que no buscamos otra cosa Arca Ah, bueno Deja ver si funciona Es más ¿Un servidor? Si quieres Nos vamos a jugar Captura la lana Que yo Empecé jugando Minecraft Capturando lanas No, me gustó Ese modo de juego Me hartó Me gustaba más El El Nexos Blitz Destruy el Nexo Destruy Pero eso es LOL No, sí, sí Me quedo fundí Me quedo fundí Me gustaba más El Destruy el Nexos El tipo Tiró Nexos Blitz Y a mí El cerebro Me hizo Prrrr ¿Qué? 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 Está como el de El video Me ha visto la idea de ¡Señora, carnal! ¡Señora, carnal! Bueno, el otro día Vi un video De cómo hacen las tortugas Y el tipo En vez de hacer el ruido De las tortugas Se mandó un gemido Su madre El otro día Vi un video En donde viene un padre Y le dice Si no comes verduras ¿Cómo sabes que no te gustan? Y el hijo le dice ¿Y tú? ¿Cómo sabes? ¡Claro! ¿Cómo sabes que no te gustan? Es muy bueno Está muy bien Pues no está tan bueno Que digamos Pero si se la pudo Alta Alta patada ninja Al dos Sí Joooo Perdí todos mis niveles De experiencia Vamos, Minecraft Te quiero mucho ¡No te caigas! Como si tuvieras mucho Ah, sí, ya sé Pero Sí, duele perder niveles De experiencia Tengas o no tengas Hostia puta Ya llega ¿A poco A poco A ti todavía te duele Que se te perdonen Los niveles En Minecraft Me duele Me duele Porque Perder Bueno, puedo conseguir Niveles ahora Pero Fácil Pero Significa que me tengo Que meter en Minecraft Y yo no paso mucho tiempo En mi propio survival ¿Sabes? Es más El último aldeano Que estaba vivo Aquí Ya murió Y eso es fuerte ¿Sabes? Es más No sé si siguen vivo Los aldeanos Que tengo en la jaula Pero Eso sí es feo No, están ahí arriba Los veo de aquí Mira Es más ¿Ves? Ahí están todos Enfabladísimos ¿Qué dice? Me tengo que ir Bye Capo Gracias Fernando Vale ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vamos de tiempo? Hostia puta Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este directo Hasta aquí Llegamos con Minecraft Mañana vamos a seguir Y me voy pasando Al LOL Que Y lo invito a Arkham A pasarse Que hay que sacar cofres Y estoy rankeando Así que Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chao Chao